Gracias por venir otra vez. Se nos olvidó cómo leer nuestro medidor de energía. No es ningún problema. Leer su medidor requiere dos pasos. Si desea saber cuánta energía han usado durante un periodo determinado, anote el número que ve aquí ahorita y después de un día verifíquelo. Reste los dos números y sabrá cuántos kilovatios hora ha usado durante ese tiempo. Digamos que el medidor lee 875 ahorita y después de un día. 900, 900 menos 875 son 25. Eso quiere decir que ha usado 25 kilovatios horas durante ese tiempo. ¿Qué quiere decir kilovatio hora? Kilovatio hora son mil vatios de electricidad usados por una hora. Pero aquí está lo divertido. ¿Ves este punto parpadeante? Entre más rápido esté parpadeando, más energía están usando. Entre más lento, menos energía están usando. Esto les ayudará a determinar cuál de sus electrodomésticos están usando más energía. Intenten apagar los aparatos que no estén usando, como la pompa de la alberca o el aire acondicionado, para ver cuál hace que el punto parpadee más lento. Esto les indicará cuál de sus aparatos están usando más energía. Es todo. Estos son los pasos básicos para leer su medidor de energía. Simple, ¿no? ¡Qué fácil! Para más ideas sobre cómo ahorrar energía y mirar cuáles programas y reembolsos están disponibles, para ahorrarle dinero, visite nuestra página de internet did.org barra rebates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!